¡Suscríbete al canal! Y otras que no terminaré, desgraciadamente. Hay juegos muy largos, ¿vale? Que están en el canal, por ejemplo, The Dungeon of Nogelbik. Me gustó mucho la serie, pero cuando vi todo lo que quedaba, me vine un poco abajo, ¿vale? Yo lo siento para los que estaban siguiendo la serie, a los que os gustó un montón. Pero creo que no la voy a continuar. Llevo 15 episodios de casi una hora cada uno y me quedarían otros 15 más simplemente para terminar el juego, ¿vale? Y luego está el DLC, que son otras 6 o 7 horas. No puedo, ¿vale? Porque es un juego demasiado lento, al que tengo que invertir un montón de tiempo para ir sacando capítulos. No creo que la termine, ¿vale? ¿Qué otra serie he terminado? Bueno, Blade of Soul no creo que la termine tampoco. Aunque tampoco es un juego que tuve yo mucho gusto y ring, ¿vale? Por jugar. He abierto The Last Spell, ese sí me gusta un montón. Aunque creo que The Last Spell creo que lo seguiré más en stream. Quiero subir Vigil, The Longest Night, pero quiero jugarlo en stream también. Slime Rancher, tengo que irla terminando. RLCraft. En fin, hay muchas series y muchos juegos que me quedan por traer todavía y primeras impresiones y de todo. Pero bueno, Roguebook lo subí la semana pasada. Gustó mucho, a mí me gustó mucho. Y creo que a vosotros también, así que vamos a continuarlo, ¿vale? A ver si me acuerdo. Tenemos esto, el diamante perfecto, que gana 7 de bloqueo. Esto te haría bien cuando utilizas un ataque, ¿no? Por ejemplo, arrasar. Eh, ¿por qué no puedo ponerle...? Ah, vale, piedra de choque. Pensé que era una cruz, en plan de no, ya no puedes ponerle nada. Piedra de choque, cuerpo a cuerpo. Ah, cuerpo a cuerpo es que el efecto... Si lo utilizabas cuerpo a cuerpo, o sea, de primera línea y tal. Ignoras la cantidad de daño recibido. Aquí le puedo poner 7 de bloqueo. A un defender. Es que es mejor ponérselo a un ataque, yo creo, ¿eh? La soda de ciclón, ataque por valor de 8. Cada vez que ganes bloqueo en este turno, inflige uno de daño al enemigo líder. ¿Esto combinará con esto? O sea, ¿qué se aplicará primero, el bloqueo o esto? Probamos. ¿Por qué no puedo? Vamos a probar. ¿Qué más tengo? Eh... Charra, Soroco... Vale, seguimos. Voy a elegir una carta. Martillo. Tío, las cartas de este tío, de Soroco, son mucho mejores que las de... Que las de Charra, ¿no? Charra, perdón. Ataca por valor de 3. Influye 3 sangrados. ¿Qué tal es malo? Ataca un enemigo por valor de 6. 3 veces 6. Hostia, 18 de año. Gasta toda tu energía, supongo. Ataca por valor de 10 veces la cantidad gastada. Así que ya voy teniendo demasiadas cartas de este tío, ¿no? O sea, de ella casi no tengo nada. Todo lo demás es de él. La aceración. Valor de 3. Implicar 3 sangrados. Esto es muy poco. No, no me gusta nada. Quiero algo... Quiero algo... De poco valor. De coste, perdón. Ambos héroes ganan 2 de poder hasta el final de su turno. Hasta el final del turno. O sea, hago 2 más de daño, ¿no? Pueblo explosivo. Elige un enemigo. Durante el resto del turno todo el daño infligido. Este enemigo también daña a los enemigos adyacentes. Joder, esto es bueno, tío. Esta carta cuesta 4 más. Ganas 8 de energía. Esta carta cuesta 4 más. Hostias. Esto a esto. Momento. Esto con esto es muy cheto, ¿verdad? Porque si cuesta 4 y me da 8... Entonces gano 8 de energía. Perdón, gano 4 de energía. ¿Cuánto tenías al empezar? 3, ¿no? Sí, son 3. O sea, no solo me aumenta el poder, sino que me daría 1 de energía. Creo que es un buen combo, ¿eh? Cada turno ganas 3 de bloqueo. Esto está guay. El euro equipado tiene 1 de poder. Cuando juegues una carta a distancia, inflige 5 de daño a todos los enemigos. No tengo cartas a distancia, ¿verdad? ¿Cartas a...? ¿Conseguir algún héroe de distancia? Quiero probar esto, ¿vale? Ah, no me voy a llevar a estas dos cosas. ¿A quién se lo doy? Se lo dará a ella. Ya está. He gastado mucho. Entonces, a medida que consigas más cartas, desbloquearás más talentos. Cada héroe tiene un conjunto de talentos exclusivos. Solo puedes tener un talento de cada fila, ¿vale? Cada 3 veces que se intercambian tus personajes, ganas 1 de energía. ¡Ah, no! ¿Cree que podía elegir uno de cada fila, coño? Bueno. Vale, está bien. Vale, entonces quiero poner el grito de guerra con esto. Entonces, me cuesta 4. Ah, pero no puedo tener 4 de energía, ¿no? Hostia, la he liado. Creo que la he liado. Porque me cuesta 4 y solo puedo tener 3 de energía, ¿no? A menos que... Hostia, la he liado. La he liado. La he liado. No lo he tenido en cuenta, eso. Vamos a probar, ¿vale? La he liado. Porque solo puedo tener 3 de energía, ¿no? O sea, el máximo es 3. Liada parda. Creo que la he liado. Liada máxima, liada máxima, tío. En los siguientes impactos recibidos, inflige el doble daño. A ver, podría ser un arrasar. Pero es que está atrás. Podría ser defender y arrasar matando a este. Pero me comería todo esto, ¿no? Bueno, ganó 4, ganó 10. Ah, no puedo seleccionarle a él. Bueno, pues mataré a este, supongo. Bueno, también podría ser esto. Área 13. Serían 18. Puedo hacerlo. Puedo arrasar aquí o aquí. Que si pudiera arrasar aquí sería la polla, ¿sabes? No. Vamos a bloquear. 4 está bien. El golpe se lo quiero quitar, ¿eh? Que eso me cueste 2. ¿Ves? No puedo utilizarlo. La lié, tío. La lié, basta. Vale, puedo tirar. Al enemigo líder, vale. Mato a este. Gano bloqueo. ¡Uh! Combito. ¿Habéis visto el combito? Ok. Maravilloso. Aplica el daño, luego gana el bloqueo. Es un buen combo. Ahí sí que hicimos un buen combo, no lo de antes. Gana 25 de oro. Vale, entiendo. Vale, 3 frascos de tinta. Tinta de precisión. Ah, libera. Revela un punto exacto, ¿no? Badia de élite. Revela un objeto de la teoría del mapa y todas las casillas adyacentes. ¿Es oscuración o aumento de vida? ¿Sería la polla que fuese aumento de vida? ¿Es algo que me pasa? Ah, o sea, no. Podría revelar este punto. Maestro caballista, aliado, agresivo. Ah, aliados. Es verdad. Aliado, agresivo. Activo. Intercambio a tus héroes. Haría como con esto. Vale, diría la pena. Ajolote de la lava. Aliado, agresivo. Cuanto esto gana espíritu, lo gana multiplicado por 5. Quiero probar un aliado de estos. ¿Sabes? A ver cómo son. El maestro caballista, quizá. Cuando esto gana espíritu, lo gana multiplicado por 5. El espíritu es el valor de un aliado. Un espíritu elevado hace que los aliados sean más efectivos. Lo gana multiplicado por 5. ¿Y cómo se gana el espíritu? ¿Cómo se gana el espíritu, tío? Es que no sé cómo se gana espíritu. Oye, ¿no puedo quitarme las cartas de alguna forma? Voy a esquipear, ¿vale? No tengo ni idea. ¿No puedo quitarme las cartas? No hay forma de quitarte las cartas, ¿verdad? Vale, al principio de cada batalla hago crítico. 32 de daño. Te estás calentando, ¿eh? Supongo que defender... Hostia, me van a pegar una buena paliza si la pongo delante a ella, ¿eh? 3 y 8. No va a llegar a matarle ni de coña, ¿no? Nada, bloqueo y desde atrás. Este enemigo... ¿Cómo? Busca venganza si muere su amigo. 11 por 2. Vale, estás calentando, ¿eh? 21 por 2. Esto es muy... Es demasiado. Es que esto es demasiado. Me lo mata, me lo mata. Agura de debilidad. El héroe en esta posición implica en 33 menos de daño de ataque. Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Pero, ¿y esta paliza? ¿Me va a matar? Voy a perder. 14 y 16 son 30. No le mato, ¿eh? No le mato, no le mato. No le mato, tío. Voy a perder. Si tuviera otro ataque. Joder, si esto fuese un ataque... Ah, tengo uno extra. La deja debilitar. Wound. Ah, heridas. Qué bestialidad de enemigo. Madre de Jesús. Están muy chetos. Me vais a perdonar, pero esos enemigos están muy chetos. Vale, ¿cómo hago esto? A ver. Rock and roll. Añade un cabezazo en tu mano. Gana bloqueo igual el doble del número de cabezazos en tu mano. Catalejo y choque. Eh, 7 bloqueo y 7 ataques. Está muy bien. Choque está muy, muy bien, ¿eh? Choque es mucho mejor que golpe. Y mucho mejor que defender. O sea, es la combinación entre ambos. Lo voy a llevar. Tiene muchas... Tiene muchas cartas él. No hay fuente por aquí, tío. Una fuentecita de vida, ¿sabes? Es que hay vida aquí, pero claro. Llegar hasta allí, hermano. ¿Cómo llego hasta allí? Me falta tinta para llegar hasta allí. No puedo. Usando el pincel, pero... Ay, vida. Gracias. Vale, puedo llegar allí. Me curo un pelín. ¡Un pelín! Vamos a pelear. ¡Ah, no puedes pasar! ¡Oh, oh! ¿Y aquí? Coloso huracanado. Cuesta 12. Aliado agresivo. Cuando los héroes jueguen una carta, reduce el coste de Coloso huracanado en uno. Ataca por 3. Ganar bloqueo igual daño. Me va a llevar el coloso. Fíjate. A ver qué es o cómo es. 13 más 2 maldiciones. Ah, tengo las heridas. No puedo quitarme las de ninguna forma. Al final de cada turno da a todos los jacks 8 bloqueo y 4 poder. Impacto crítico. Esta mierda, tío. Qué cagada, ¿eh? Ay, ¿no pasa a costar uno? Mierda, quería que pasara a costar uno. ¿Puedo hacer cargar? No. Quiero matar a este, tío. ¿Qué va a ser? Vale, está cuerpo a cuerpo. Ahora sí. Vale, buena palisita, ¿no? Puedo invocarlo. O puedo hacer defender. Defender. A ver, ¿cómo es el coloso? ¿Qué hace? Voy a morir, ¿eh? Canción de resolución de charra. Canta esta canción 5 veces para resucitar a tu héroe muerto. Vale, puedo hacer arrasar. Puedo hacer arrasar. Ah, pero no, no puedo matarle. Pero este, ¿qué hace? Inflige un daño igual al espíritu de este aliado al enemigo delantero. Ah, güey. Nada, se me muere él. Escucha. Vaya. Vaya calentada de mapa. Este, what the fuck, la dificultad. Hermano. ¿Qué ha pasado con la dificultad? ¿Qué? La dificultad. ¿Ha pasado de esto a esto? ¿De un mapa a otro? ¿Ha pasado de esto a esto, tío? ¿Qué cojones? Progreso. Héroes. Ay, no ha subido de nivel ni nada. ¿Y este otro? ¿Por qué no estaba conmigo? Compendio. Vale, los aliados hacen su daño. O sea, hacen su espíritu como daño, ¿no? Al final de tu turno, inflige un daño igual al espíritu de este aliado al enemigo delantero. Este aumenta el poliataque. Ambos héroes ganan poder igual al espíritu del mentor. Pero, ¿cómo aumentas el espíritu del mentor? ¿Cómo aumentas el espíritu del aliado? ¿Qué diga? Hostia, cuántas gemas, ¿no? Hostia, tiene muchísima profundidad. Comandante Gabriano. Guantelete de poli... Dios. Aquí hay otro héroe más. O sea, yo tenía esta, este... Y me quedaba este tío. A este tío no le vimos. Supuestamente vino con nosotros, pero vamos. Héroes. Vale, sus desbloqueos y demás, ¿no? ¿Qué son los extras? Aspectos. Ah, que tienen aspectos. Puta madre. Arte alternativo. Dorsos de cartas. ¡Ojo! ¡Qué guapo! Está muy guapo, ¿eh? Es que pedazo de paliza me han pegado. No lo entiendo. ¿Por qué me ha costado tanto? Por esto, la cámara debería estar un poquito más. Así. Has vuelto. Parece que el libro no está dispuesto a poner fin a tu historia todavía. Veo que has reunido algunas de tus páginas de viaje. Podemos usar... Le he pasado sin querer, lo siento. ¡Ey, Seifer! Tesoro ojo diabólico. Cuando Seifer recibe daño, gana esa cantidad de rabia. Vamos a reclutarle. ¡Ah! ¡Ah, reemplazarle! No, no voy a reemplazar a nadie. Bueno. Este es mejor que ella, ¿eh? Es que ella es muy pocha. A mí ella me ha parecido muy pocha, ¿eh? Él me ha gustado mucho porque tanquea un montón. Bueno, voy a ir con él. ¡Eh! Envejecimiento de tu historia en Rockwood. Puedes usar las páginas que has encontrado hasta ahora para añadir mejoras. Consigue más páginas explorando Rockwood. Venciendo a Rockwood y jugando en niveles de dificultad superiores. Tengo tres paginitas. Coloca un tesoro visible extra en cada capítulo. ¡Qué guapo! Oculta un alquimista en cada capítulo. Los alquimistas pueden transformar una de tus cartas en otra carta nueva y poderosa. Vale. Esto es lo que echaba yo en menos. Echaba en falta, coño. Poder sustituir o quitarme cartas del mazo. Oculta un corazón adicional en cada capítulo. Ahora aparecerán pozos de Faeria en el mapa del mundo. Te permite aumentar tu energía por turno. Oculta una gama adicional en cada capítulo. Revela el jefe final cada vez que entres en Rockwood. Requiere más páginas. ¡Me pide 10 páginas! ¡Coño! Vale, vamos a probar así a ver qué tal. A ver qué tal es este tío. Tiene buena pinta, ¿eh? El personaje. Que sí, que sí, que me conozco el tema ya. Dale. Logres bloqueado. Descubrimiento... ¿Cómo? Descubrimiento de criptas. Ataca por los L3. Tres sangrados. Aplica a disolver una carta y ganas dos de energía. Ganas cuatro de bloqueo. Eso es Jesucristo, yo creo. Cuando juegues a un aliado, ganas dos de vida. Al comienzo de cada batalla, mezclas tres gracias de Gaia en tu mazo. Ganas cinco bloqueos, roba una carta. Joder, esto es muy bueno. Empieza a ganar tres con ocho bloqueos. Inflie cinco daños a este héroe y ganas uno de poder. Vamos a ver qué hace este tío, ¿eh? Ay, que se me duerme la piernita. Se me duerme la piernita, gente. Ataca por valor de 16. Cosechar. Sana ocho de vida. Gana seis de bloqueo. Podría guanchotear a uno de estos. Espera, podemos hacer una cosa y es... Estos son dos. Podría utilizar uno y uno, son dos. Disuelvo esta. Vale, investida. Cargar. Nos quitamos el defender, ganamos una energía y con el que tal, matamos a este. Vale. Y a este puedo matarle. 7 y 7 son 14. Sí. Perfecto. Victory, baby. Estoy grabando, tengo audio. ¿Qué es esto? Pigmento explosivo. Aplica este pigmento a tu pincel para revelar todos los espacios en un radio de 3K a tu alrededor. Se lo puso solo, ¿eh? Lengua en llamas. Lengua de llamas. A cargar. Ataca por valor de 10. Robo una carta. No es malo, ¿eh? No es malo, ¿eh? Los aliados pierden un espíritu cuando se activan menos que no tengan espíritu. Ah, vale, lo entiendo. Yo por uno invoco a este tío. ¿Vale? Que cada turno hará 5 de daño al enemigo que tenga adelante y puedo utilizar su activa. La activa lo que hace es intercambiarme a mis héroes. Sin necesidad de utilizar cargar ni nada de este estilo, ¿no? Lo que hace es que cada vez que lo active, ese 5 pasa a ser 4, 3, 2, 1 y luego 0. Me imagino que desaparecerá, ¿no? Ataca con un enemigo por valor de 6, 3 veces. Mil cortes. Qué bonito el dibujo, ¿eh? Es muy bonito el dibujo. Voy a llevarme eso. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Y pues nada, pigmento rojo. Bolsa de Nadine. Los objetos de la tienda de Nadine cuestan uno menos por cada carta en tu mazo. Pues me quiero llevar eso. Hay que llegar allí, ¿no? Ganar una de coraje. Al que comience el turno, ganar una de energía y pedir una acumulación de coraje. Combo. Jaula de dagas. ¿Qué va a haber esto? Vale, a ver. El maestro. Ah, vale. Quería probarlo, quería probarlo. Todo bloqueo, coño. Es que todo bloqueo, qué mierda. Me atacan. Me atacan de mucho. Socorro. Vale, ¿cómo se convea? Si la última carta jugada en este turno pertenecía al otro héroe, esta cuesta uno menos de energía. Si la última carta jugada en este turno pertenecía al otro héroe. O sea, la última carta tiene que ser de este tío. Ah, tengo que jugar de él y luego de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer así. Y ahora esto, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Lo he entendido, lo he entendido. No sé, por eso son veintipico, tío. Vale. Ay, puedo jugarla sin sacrificar nada. ¿Sanación? Vale. Vale, bien. Está cargando ira, ¿eh? Igual podría utilizarlo ahora contra el élite. Vale, tinta. Me vino muy bien. Eso también nos viene bien. Vamos a utilizar la ira contra el élite, ¿vale? No sé qué es la ira, no sé qué hace. 125. Daño y perjuicio superior. Vale, maestro. Y el resto, pues, va a ser un defensa y esto. ¿Qué ha hecho? Se ha enfadado. Ah, recibe más daño de los ataques. Vale, absorbe el alma. 24. Se sana 12. Sí. Hostias. Está cabreado, ¿eh? Voy a ponerla a ella. A él mejor. Para que gane ira. Me gusta este personaje, ¿eh? Me gusta, sí. 13 de daño. Pues, bueno, defiende. Tenemos para todo, creo, ¿eh? Vale, va a ponerle lo de romper la armadura a ella también, ¿verdad? Tenemos 6. Pues, absorber el alma. En este caso, 5. Y full defensa también. Me gusta lo de los aliados, ¿eh? Me gusta bastante. 13 y defensa. Pues, cargar. Golpe. Defensa y defensa. Tom. Me ha hecho polvo este boss, ¿eh? Dame lo absorber. Ah, mierda. No le mato, ¿eh? Sí. 10, 10. Vale, sí le mato. No le mato, ¿sabes? Me sobra daño. Y tenía 4 del caballero este. Una paginita. Un pincel. Esto. Y un tesoro. Dedo del pie de ogro. Cuando el héroe equipado juega una carta que cueste 2 o más, inflige 5 daños a todos los enemigos. Pues, esto se lo voy a poner a él. Porque tiene cartas de coste 2. Casi es en línea recta. Así. Hay un puto árbol, pues, da igual. Esto. ¿Qué es esto? Bueno, espera, te coge esto primero. Hay que explorar a tope todo el escenario, tío. Bolsa de Nadine. Los objetos de la tienda de Nadine cuestan uno menos por cada carta en tu mazo. Revela 4 espacios en direcciones opuestas. Ah, vale. Voy hacia aquí. O lo puedo utilizar mejor aquí abajo. Los 4 espacios. Y busco... Y busco esto. No sé, eh. No he ni idea. Ahora viene Boss. El héroe, el héroe líder sufre aura de debilidad. Bueno, pues, concentrarse. ¿Cómo hacemos esto, mis panas? Quiero hacer absorber, defender, defender. Voy a quitar el golpe. Entonces, puedo utilizar esto. Esto. Y esto. Vale, está enfadado. Tenga por valor de 5. Que poco, ¿no? Espérate, ¿por qué? Ah. Cut. ¿Puedo hacer esto? 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 Me están reventando, tío Absorber Aún está furioso Se cura 12 Maravilloso ¿No se ha curado? ¿No se ha curado? ¿No se ha curado, no? Creo que no se ha curado Es muchísimo el camino este Lo que revela eso es un huevo Vamos a tirar esto aquí Perdón No Ataca por valor de 2 Gana 2 de bloqueo Gana 1 No Barrera de espadas Ataca por valor de 3 Gana 1 No Te otorgo un orbe de faeria Orbe de faeria común Ganas 1 de energía en tu primer turno Reunir más orbe mejora tu orbe Eso es bueno, ¿no? Podría tirar esto aquí No llega Dios, aquí tampoco llega Aquí está este puto pilar, coño Si no estuviera ese puto pilar Así es No creo que lo quedo Maestría de tinta Venga ya, hermano Qué injusto Qué injusticia Quiero esto, tío Esto sería increíble A distancia A distancia Añade dos dagas a tu mano Cuando juegues un aliado Sánatos de vida Esto, tío Vale, pues voy a utilizar el pincel aquí Oh, pocioncita Qué bien Vale, a ver Cómo hacemos esto Voy a hacer 12 y 10 a este Fuera Esto es 5 de daño Tengo el defensa Tengo defensa aquí Vale, esto por aquí 6 y 6 Son 12 Tengo defensa para todo 6 y 6 Utilizamos el maestro A ver La primera carta que juegue él Va a tener Ella va a tener Un coste más elevado Pero tampoco igual, ¿no? Porque puedo hacer Golpe Golpe Coraje No, no puedo Porque no podría Defenderme entonces ¿Por qué no se cura? Ah, cuando le mata Vale, cuando le mata Bobo Es cuando le mato Con eso Vale, joder Yo pensé que Yo pensé que era siempre Por no leer, ¿sabes? Vale, pues puedo utilizar Esta tinta Para llegar a este combate Y para intentar Llegar a este también, ¿no? Aunque por aquí No puedo ir a ningún lado No, por aquí no puedo avanzar O sea, no puedo Es imposible llegar Voy a ir a este combate Hostias, me he calentado aquí, ¿no? Me cago en la puta Hostias, calentado, tío Vale, espérate Absorberá el maqui ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad Demasiada peña, ¿no? Demasiada peña, tío Y hay que matar a este Ese es el primero Al que hay que matar Bueno, y al arquero Ah, puta da Uff, lo que voy a comer aquí, ¿no? Es que no podía jugar al maestro Este, tío ¿Por qué cuesta 3? Uf, le dejo muy tocado, ¿eh? Son 16 más 4 son 20. Bueno, 16 más... Más... ¿Dónde está? Más 5, son 21. 21 y 4, 25. Hombre, debería matarle, ¿no? Claro, ahora le mata a esto. Uf, qué combate, tío. Que duro, ¿eh? Dame algo para curarme, por Dios. Tinta de precisión, no, tío. Es que tinta de precisión es un asco. No tengo vida en ninguna parte. No hay vida, ¿eh? O sea, tengo este poco y poco más. Espera. 237. Joder. Es paz de los caídos. Ganas uno de energía. Ah, guapa. Ah, mira, coño. Robustez. Al final de cada batalla, vos héroes se dan por valor de 3. Esto me interesa mal. Cuando un enemigo recibe daño, Seifer gana uno de rabia. Una vez por batalla, haz clic en chatra para atacar al enemigo líder por valor de 15 y hacer una retirada. Este héroe pasa a estar detrás. Eso me gusta, ¿eh? No sé si va a poder matar al jefe, ¿eh? Otro es el poder de l'héroe. Ninguno. 24 de daño. Bueno. No te calientes. No te calientes. Vale, puede ser 10. 10. No, es que tengo que defender, como sea. 10. Espada de los caídos. Espada de los caídos. Ah, esa es la versión de rabia, ¿no? No vale para nada esto, pero bueno. Esa es la versión furiosa, supongo. Vale, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Bloqueo, supongo, ¿no? Me falta daño para matar a este bicho. 21. Uf, aquí muere uno de los dos, ¿eh? Solo tengo 12 de bloqueo. Vale, no me mata. Pero me deja hiper tocado. Vale. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Le bajo a la mitad ya. Con la poca vida que tengo. Joder. 16 por 2. Y encima 4. Hace muy poco daño cada vez. Vale. Me mata, me mata, gente. Le pega a él y le pega a ella, ¿no? Joder, qué difícil. Está muy difícil esto, ¿eh? He ganado una página. 14. Experiencia de grupo. He ganado una página. Madre mía, qué difícil. Joder, qué juego. Gente, suscribíos. Coño. Activa la campanita. Deja un comentario, un like. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.